Amigos de FullDeporte.pe, a través de Depor, bienvenidos, una nueva jornada con ustedes. Estamos en el Facebook y en YouTube también, tanto de Depor como de FullDeporte.pe. Junto a nuestros compañeros, hoy tenemos Full de Carlos. Full Univazo, Carlos Univazo, Carlos Esquivel, Carlos Álvarez, pero el invitado especial es Jan Ferrari. No sé si decir gerente deportivo o no de Universitario Deportes, en todo caso, pero, diría yo, es un gerente deportivo latente. Está ahí, en stand-by, hasta que las cosas se vayan definiendo. En todo caso, ayer, el señor Moreno fue tachado por registros públicos, en el sentido de que no puede asumir la administración de Universitario Deportes. Jan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por recibirnos. Espero, ante todo, que la salud y la familia todo bien. Gracias, Eddie. ¿Qué tal a todos? Un abrazo para todos los. Carlos Univazo, Carlos Álvarez, a todos. Un fuerte abrazo para todos. Sí, bueno, ya lo mencionaste, ¿no? Esta es una situación que no se ve, que no se ha visto, mejor dicho, sin precedentes, ¿no? Una situación atípica, una situación que, bueno, que el día de ayer, mediante un documento, su NARP se ha manifestado, ¿no? Y donde creo que ha dejado clara una posición en la que, bueno, lamentablemente, pues, el señor Moreno queda completamente fuera, ¿no? De esta situación en cuanto al tema administrativo, más allá de lo que él pueda interpretar o pueda manifestar. Y, bueno, ahí ya tendrá, pues, Quindecopi manifestarse y poner una posición con referencia a lo que ha dicho su NARP, ¿no? Para poder un poco esclarecer todo este panorama en el que creo que no solamente las administraciones involucradas están un poco en el limbo, sino el hincha, los mismos trabajadores en general, ¿no? O sea, hay una incertidumbre que realmente, pues, este, se ha generado y básicamente, pues, ha sido por la no claridad en cuanto a la manifestación por parte del, de Quindecopi, en este caso, ¿no? Ahora ya, antes de las preguntas de mis compañeros, Carlos Moreno ha dicho que él va a permanecer en sus funciones en tanto y en cuanto no haya una junta de acreedores que diga lo contrario. ¿Eso es así? ¿En qué momento Carlos Moreno, si ya está tachado por registros públicos, debería transferir los poderes o a otro administrador o a los señores de guía? Bueno, ¿los poderes? ¿De qué poderes hablas? Las facultades, los poderes de tomar decisiones en TLAÚ. Es que, justamente, eso es lo que ha indicado su NARP, ¿no? Le ha dicho de que, de, 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 de que la resolución que saca Indecopi es incongruente y ellos a ser la entidad máxima registradora, ¿no es cierto? La máxima autoridad en cuanto a, a procesos registrales, este, ha dicho de que no es viable. Entonces, ahí es donde Indecopi tiene que, de alguna manera, manifestarse y decir, efectivamente, este, ha sido válida o no ha sido válida la incorporación de Moreno en esa junta de acreedores de febrero. Porque su NARP ha dicho que no es válido. Entonces, ¿en qué situación hoy se encuentra el universitario? Si es que su NARP dice que no es válido. Pero, por otro lado, Indecopi, teniendo esta resolución donde le quita la licencia, pero le dice, hasta donde yo tengo entendido, porque yo no soy abogado, le dice de que es administrador provisional. Ajá. Y el tema del término, el término provisional, según tengo entendido, en procesos concursales, tampoco existe. Correcto. Entonces, ahí hay también una... Un vacío, hay un vacío. Así es. Así es. Ahora, Jan, para darle la palabra a Carlos Univazo, alguno de ustedes quizá tiene... Se está filtrando un sonido, a ver si se fijan, para evitar que este sonido se filtre. Simplemente, Jan, si hoy yo voy al banco, o perdón, a registros públicos, y pregunto o pido un documento de vigencia de poderes del Club Universitario Deportes, ¿esa vigencia de poderes a nombre de quién saldría? Es que los únicos que están registrados hoy es la Administración de Solución y Desarrollo. De los señores de Guía, perfecto. De los señores de Guía. O sea, ellos son quienes están hoy en registros públicos. Y facultados a tomar decisiones. De manera, si vamos a hablar de formalidad y el principio de legitimidad, ¿no? Bueno, estoy usando un poco los términos legales porque ya estoy terminando mi carrera de Derecho, así que vamos a hablar en términos legales también. Está bien. Menos mal que ha optado por la derecha. Carlos Univazo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Jan, ¿cómo estás? Un saludo a toda la mesa, a los que nos escuchan, nos ven, y bueno, darle la bienvenida al invitado del día de hoy. Jan, quería, tengo varias preguntas para hacer, pero se me acaba de ocurrir una que es en términos prácticos. En todo este edificio que hay entre dos administraciones, seguro que los hinchas se deben preguntar, cuando llega el fin de mes, ¿cuál es la administración que está validada para cobrar los salarios? Es la de Carlos Moreno, es la de ustedes, cobran las dos al mismo tiempo, lo que sería terrible para el club. ¿Cómo responde ese tema mes a mes? Mira, ese es un tema también muy complejo porque acá todo parte del fideicomiso, ¿no es cierto? El famoso Coril, la famosa empresa Coril, ¿no es cierto? Que es quien, la empresa fiduciaria, ¿no es cierto? Entonces, ellos son los encargados de velar, ¿cierto? Vamos a hablarlo con propiedad. Sí, vamos a tratar de utilizar las palabras muy puntuales porque también acá cualquier palabra que uno diga erróneamente también la usan en tu contra y te arman todo un problema. Entonces, Coril es quien está encargado de la parte de recepción del dinero y de desembolso, ¿no? Entonces, habría que preguntarle a Coril, ¿no? Por eso yo puse en un mensaje, yo puse a raíz de la tacha del señor Moreno, a mí me gustaría que me aclare, tanto Indecopi como Coril, en qué consiste esta tacha y cuál va a ser la acción siguiente para poder desarrollar todo el tema de pagos a la institución. Porque si Moreno está tachado, evidentemente no podría tener la facultad para poder hacer pagos. Más allá de la resolución que sacó Indecopi, la 1614, que es la resolución donde le quitan la licencia y donde además puntualmente le dicen de que no tiene facultad para poder utilizar el patrimonio de la institución, ¿no? Y el patrimonio no solamente es un tema de sedes, el patrimonio es también el patrimonio de fideicomiso. Entonces, no tenía la facultad desde esa resolución de poder utilizar el patrimonio de fideicomiso. Entonces, vuelvo a la pregunta a Coril, sumándole la tacha el día de hoy, ¿a quién va a reconocer Coril? Perfecto. Creo que está claro. Carlos Univazo va a repreguntar, pero te cuento, Jan, que Lumingo.com es una tienda online que ya tiene su sección de supermercado. Puedes pedir, te ponen los productos de primera necesidad en la puerta de tu casa. Desde tres soles el delivery, Lumingo.com a tu disposición. Carlos, continúa. Gracias, Eddy, por la información voy a comenzar a llamar. Sí, bueno, tengo entendido que hasta antes de ocurrir este tema con Moreno había un plazo que Ilecopio había fijado para la entrega de sedes. ¿De qué manera esta resolución de registros públicos, esta decisión, influye en una demora de la entrega o en una abstención de la entrega del patrimonio, digamos, material, la infraestructura del club? ¿Y cómo ves tú que esto se puede resolver de cara a un campeonato que está por empezar y un equipo que tendría que ir a entrenar a un colegio? O sea, ¿cuál es el camino para resolver esta situación? Bueno, ese es un tema que lo tiene que resolver evidentemente la administración, ¿no? O sea, los encargados de la administración, porque sí ha tenido que haber... ¿Cuál administración? ¿La de ustedes? ¿La administración le guía? Yo hablo de los señores le guía. Perfecto. Yo hablo de la administración de los señores le guía. Perfecto. O sea, ellos han tenido que haber hecho una entrega formal, oficial de las sedes. Pero claro, la pregunta que se hacía el señor le guía era, ¿a quién se le entregamos si no tiene la facultad? Entonces, lo que a mí me decía era, yo no puedo hacer entrega a alguien que no está facultado. Y dos, si yo se lo entrego de manera informal, digamos, a nosotros, ¿quién nos asegura de que cosas que sí he entregado, él vaya a decir que no han habido o que no están? Entonces, es por eso de que la comunicación acerca de la no entrega está basado en la formalidad, mediante un inventario, mediante una cantidad de herramientas que hagan de que la entrega tenga que ser oficial y que no se pierda, pierda, digo, entre comillas. Sí, claro. ¿No es cierto? Eso, por un lado, ¿no? Pero por otro lado, a mí lo que sí me causa gracia, porque no voy a entrar a... Ya quieres decir que es muy burdo, que es muy burdo. Sí, o sea, no voy a llegar al límite de poner otros nombres, sino simplemente me causa gracia, ¿no? Que el señor Moreno, pues, diga que el club universitario de deporte, el equipo profesional, la institución más grande del país, vaya a entrenar a un colegio. O sea, eso es para una escuelita, ¿no? O sea, eso es para una escuelita de fútbol, es para... Es una falta de respeto. Es una falta de respeto a la institución, decir que el club, teniendo Campomar, teniendo todo lo que tiene y toda la historia que tiene, va a ir a entrenar a un colegio, eso es inadmisible. Entonces, las instalaciones están operativas. O sea, el Campomar está operativo para que el primer equipo entrene. Sí, aquel problema es que, al parecer, él en ningún momento ha querido juntarse con los señores de guía, ¿no?, para poder de alguna manera solucionar este asunto y poder encaminarlo. Entonces, hoy la cosa está mucho, bueno, ya prácticamente imposible, ¿no?, por la tacha, ¿no? Porque de repente, antes de que hubiera salido el documento, lo mejor hubiera sido que se traten de sentar y poder encaminar el tema. Bueno, de acuerdo. Que creo es... Ahora ya no hay que sentarse. Ahora ya no hay que sentarse. Pero los jugadores, aunque no puedan sentarse, los jugadores igual podrían entrenar en Campomar sin ningún problema. Es que los jugadores van a entrenar en Campomar. Eso sucede. Es el único lugar donde puede entrenar universitario. O es en Campomar o es en el Monumental. Y el Monumental, a partir del día viernes, empieza todo el tema de la resiembra y todo el tema del mantenimiento y tratamiento del campo. Entonces, tienen sus dos sedes habilitadas para que el primer equipo entrene. Perfecto. Yo no veo el por qué este señor se lanza a, de alguna manera, faltar al respeto a la institución diciendo que van a ir a entrenar el primer equipo, el equipo profesional, jugadores de élite, ir a entrenar un colegio. Yo eso lo veo hasta gracioso, ¿no? O sea... Carlos Álvarez, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlitos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para Jan, para todos los que nos siguen a través del diario Depor, en YouTube y Facebook y también a los seguidores de Full Deporte. Jan, yo quería preguntarte con reflexión, no sé si has tenido la oportunidad de conversar con el profesor Gregorio Pérez. Tú lo traes a la institución. Él ha manifestado que no sabe si va a continuar o no en el primer equipo. ¿Has tenido oportunidad de conversar en estos días con el profesor Gregorio Pérez? ¿Te ha manifestado algo? Si es que así lo has hecho con relación. Si es que está... Porque él está en el medio, ¿no? Está en el medio de ustedes, que lo trajeron, y está en el medio de la administración del señor Moreno, que el día de ayer ya se supo que no está apto por la tacha presentada por SUNAR. ¿Qué nos puedes contar con respecto a eso? Y también otra pregunta vendría a ser con relación a que el señor Moreno, en un comunicado emitido el día de hoy, le echa la culpa a un registrador, ¿no? Aduciendo que él fue el que manipuló todo este tema para que salga la tacha. Bueno, con referencia a la comunicación con Gregorio, sí que nos comunicamos, tenemos comunicación. Bueno, al menos estos últimos tres o cuatro días hemos tenido una comunicación muy fluida. Él está muy preocupado, muy, muy preocupado. Pero más preocupado por la forma de cómo le han planteado el tema de tener que venir. Yo no quiero entrar en más detalles acerca de lo que han podido haber conversado, porque a mí no me parece correcto el comentar cosas que hayan podido haber hablado de manera interna. Pero lo que sí puedo decir es que el profesor está muy preocupado, que está fastidiado por la forma como se ha presentado esta situación. Y que seguramente va a esperar estos días para ver un poco cómo se va esclareciendo toda esta situación, porque él evidentemente lo que más quiere es venir, lo que más quiere es ya empezar a trabajar. ¿Él siente que es prematuro todavía para el fútbol peruano volver? ¿Él siente que se están acelerando las cosas de forma indebida? ¿Está preocupado por su salud, sobre todo? No hemos hablado del tema de si ha sido o no prematura las medidas que han tomado tanto la federación o un poco acelerar este proceso de reinicio del torneo. No hemos hablado de eso. Hemos hablado básicamente del tema de la actualidad sanitaria, cómo está el país, en comparación a cómo está Uruguay. Y él se siente una preocupación de cómo está hoy nuestro país, porque es evidente la cantidad de infectados y de las herramientas, además, que no hay, cosa que sí hay en su país. El descontrol, además. Por además, también la cantidad de gente, la dimensión de gente. La demografía del país es 10 veces más grande que la de Uruguay. Carlos, continúa Carlos Álvarez. Bueno, y la otra pregunta era... ¿Cuál era la otra pregunta? Básicamente, ¿cuál era tu opinión, Jan, con relación a que el señor Moreno, en un comunicado del día de hoy, le echaba prácticamente la culpa a un registrador, a un trabajador puntual con nombre y apellido? Que él era el que había, digamos, hecho una maniobra para que fuera tachado por la SUNAR y que esto lo iba a apelar. Y que, evidentemente, él seguía siendo administrador del club, teniendo en cuenta que era en esa reunión de acreedores que el mes de febrero pasado, que lo habían nombrado y solo ellos podían removerlo. Mira, es que lo primero que le ha tenido que haberse preguntado es ¿por qué lo inhabilitaron? Es lo primero que se ha tenido que haber preguntado. Y la inhabilitación parte acerca de justamente la falta de capacidad de su manejo financiero. Entonces, ¿por qué le tendría que estar echando la culpa a otros cuando él no ha sabido solucionar sus propios problemas financieros? Porque ahí es donde parte su problema. El problema no es de la U, el problema no es de terceros. El problema es de él. Y él ha incumplido un requisito fundamental para poder participar de un proceso concursal. Así de sencillo. Entonces, eso no puede ser una herramienta para echarle la culpa, en este caso, a la gente de SUNAR o a la gente de los diarios o a los hinchas. O sea, el problema es de él. Lo ha originado él. Perfecto, está claro. La respuesta la tiene solo él por él, por su problema. Carlos Esquivel, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jan Ferrari? ¿Qué tal a toda la gente de Depor y a la gente de Full Deporte? Jan, yo quiero hablar un poco más del tema de la deuda, de la deuda de universitario. Tú con el abogado Franco Velasco fueron al Congreso y presentaron un recurso extraordinario para ver que el Congreso se manifieste sobre la deuda de universitario. Y lo cierto es que hasta el momento, Gremco es el que ha sido reconocido como el acreedor principal por el Poder Judicial. Lo cual no está de acuerdo. Están presentando un recurso para que se reconsidere ante Indecopi y que pueda haber un peritaje nuevo y que la U pueda establecer todo lo que se ha pagado durante este tiempo. ¿Cómo ves el tema de la deuda y cómo va el tema en el Congreso? Bueno, con relación al pedido hacia los congresistas, porque hoy se están sumando más congresistas para justamente ver este proceso en el que está inmiscuido universitario y que hoy de alguna manera tiene una deformación con la cantidad de irregularidades que han ido pasando por medio de resoluciones que son incongruentes o que no tienen sentido con relación a lo que significa la U dentro de este proceso. Porque la naturaleza del haber ingresado a este proceso era básicamente reducir la deuda y sin embargo ha sido todo lo contrario. Entonces, desde ahí ya hay una desnaturalización del proceso como tal. Entonces, a partir de ahí es que uno comienza a hacer la investigación. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Y ahí es donde nos hemos ido dando cuenta la cantidad de situaciones anómalas, digamos, dentro de lo que ha venido explicando Indecopi como ente regulador, digamos, del proceso. Entonces, se hicieron impugnaciones en la Junta de Acredores que no fueron tomadas en cuenta. Se presentaron registros de depósitos para reducir deuda por parte de un acreedor. No se tomó en cuenta. Se desistió también, se desistió del arbitraje, ¿no? Hubieron desistimientos para favorecer a Gremco. Entonces, han comenzado a salir a flote una cantidad de irregularidades que todos habían ido dejando pasar, dejando pasar, dejando pasar. Entonces, llegó un momento donde ya se tenía que decirle a alguien, oye, ¿por qué no investían a estos funcionarios públicos? Porque al final son funcionarios públicos. No son entes privados, son entes del Estado. Y como ente el Estado, ¿para qué están? Para regular, para formalizar. Y son pasibles de fiscalización. Son pasibles de fiscalización. Así es. Entonces, fiscalicemos. Si no hay nada, no hay nada. Pero si hay algo, atén más a las consecuencias. Nadie hacía caso. El camino judicial es otra ruta. La casación, todos estos procesos, tienen su propia ruta. Pero en el caso puntual de lo que se hacía con Indecopy, no daban respuesta. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? Ir al Congreso para decirle, señores, acá hay un problema, ¿nos pueden ayudar? Y el Congreso, con todas las facultades que tienen de fiscalizar, de investigar, sobre todo, dijeron, ok, veamos cuál es el problema. Revisaron el caso, no para decir, no se debe plata. Acá hay una confusión. No es así. Acá lo que se quiere es determinar, ¿no es cierto? Que Indecopy haga las cosas de manera correcta. Y no saben que resoluciones que son incongruentes, que digan, lo inhabilito, pero lo pongo provisional. O sea, bueno, Jan, voy a leerte algunos mensajes antes. Repito, Lumingo.com, la tienda online con supermercado. Te lleva los productos de primera necesidad a la puerta de tu casa. Menos de tres soles el delivery. Lumingo.com entra ya mismo, está a tu disposición. Jesús Manuel Pozo dice, ya va a caer la mafia de Indecopy, Gremco, el cáncer de la U. En fin, nosotros no queremos participar de epítetos fuera de lugar. Nicolai Contreras Vivanco, es necesaria una comisión de transparencia de la deuda. El mismo Nicolai Contreras dice, Jan, ¿cuáles son los mecanismos legales para exigir la transparencia en la deuda? Por favor, danos una respuesta. Y Willy Paz dice, Moreno, nunca más. Es despreciable, lo único que hace es perjudicar a la U. Pero a raíz de lo que te preguntaba Carlos Esquivel, ¿cómo terminar de definir cuánto debe la U hace unas noches en América Televisión, en el informe de Cuarto Poder o de fútbol en América, aparecía que la deuda hoy es 562 millones de soles? A ver, estos son temas netamente legales, ¿no es cierto? Yo trato de alguna manera... Hacerlo digerible. Sí, trato de alguna manera dar una información con referencia a todo lo que los abogados van diciendo y yo, evidentemente, lo entiendo de una manera y lo trato de explicar, ¿no? Por eso digo que la ruta judicial, la ruta legal judicial, tiene su propio camino. Y ahí hay una casación de por medio, ¿no es cierto? Que ahí es donde lo que se trata de hacer es sincerar la deuda, la deuda global. Total. En el caso de Indecopi, que es la ruta, digamos, más corta y más rápida, ¿no? Lo que se quiere, lo que se le ha querido decir a Indecopi es, señores, acá ha habido unos depósitos de aproximadamente 7 millones y pico de soles. Eso es lo que tiene que hacer de que le reduzcan el crédito, la creencia, el porcentaje de creencia a Gremco. O sea, no estamos hablando que Indecopi rebaje la deuda cero o diga, oye, Gremco le debe a la U. No, 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 no. No, acá lo que estamos diciendo es, han habido cerca de 7 millones y pico que ya se ha cobrado Gremco. Redúzcanlo, dedúzcanlo. Redúzcanlo de su creencia porque es lo que corresponde. Y a partir de ahí veamos cuánto de porcentaje como acreedor tiene. Le corresponde, perfecto. Nada más es eso. Está claro, porque eso es lo que va a definir quién preside la Junta. Correcto, quién preside la Junta. Pero por otro lado, por otro lado, está el megaoperativo, el famoso megaoperativo. Ahí deben haber encontrado irregularidades. Deberían, ¿no es cierto? Pero no se sabe todavía porque fue hace tiempo, ¿no? Bueno, entonces lo que viene diciendo Indecopi y lo viene diciendo que ya va a salir, ya va a salir. Y bueno, han dicho, han dicho, a mí no me consta, pero es lo que están, la información que están dando, es que el megaoperativo saldría a fin de este mes. Entonces, ese megaoperativo, digamos, va a ser el punto de quiebre para todo este gran, grandísimo problema que tiene la U. Perfecto. Jan, entro a algo más futbolístico, porque todo lo demás es de... Por fin, por fin. Bueno, pero es que es inevitable... Yo quería una chiquita, Eddy. Yo quería una chiquita, Jan. A ver, dale, Carlos, dale. Antes del plano futbolístico que va a preguntar Eddy, yo te preguntaría, es cierto que tú has tenido poco tiempo con el tema de los Leguía, de la Administración de Solución y Desarrollo, pero ¿qué mea culpa sientes de parte de ustedes también con relación a este conflicto que se viene dando, no desde que tú entraste, sino desde mucho tiempo atrás? Bueno, acá lo que yo veo, y trato de verlo desde afuera, es que hay muchos intereses particulares, y esto es lo que influye en los traspasos, porque acá lo que tiene que pasar es, tiene que haber comunicación entre administradores, acá no es tal administrador es mejor que el otro, no. No, acá lo que tiene que haber es mucha comunicación, porque acá el que tiene que salir beneficiado es el club, no son las administraciones. Entonces, ahí hay un gravísimo error, y es el error que es el que ha llevado al club a estar hoy donde está. Porque esto empieza, esto empieza, bueno, con dirigencias que ya todos conocemos, y después entra el proceso concursal. Bueno, desde que te transfirieron al Newbery. Desde esa época, no. Bueno, pero hoy, estando en proceso concursal desde el año 2012, nos vamos a poner a ver cada administración que ha estado, y cada administración, cuando ha salido y ha entrado la otra, básicamente los pleitos han sido lo mismo. ¿Y por qué? Porque van dejando huecos financieros, además de legales, que ha ido incrementando esta bola de nieve. Sí, de acuerdo. Entonces, hoy, claro, ¿por qué no quieren que entre tal? Ah, porque va a revisar las cuentas de tal. Ah, no, o porque van a inventar que ha habido desfalcos de aquí a acá. Entonces, al final, nunca se van a poner de acuerdo porque cada uno va a ver los intereses particulares y no el interés real que debería ser para el club. Hay posibilidad, y aquí te pido una respuesta breve en la medida de lo posible. ¿Hay algo con respecto al rumor de que comiso sería el técnico de la UCI no vuelve Gregorio Pérez? No lo sé, porque yo como el único que tengo comunicación es con Gregorio, y es una comunicación en función a raíz de que soy el responsable de haberlo traído, y la verdad yo me siento culpable de hoy cómo se siente el maestro Gregorio, porque no merece estar pasando por una situación así. Así que, públicamente, tengo que pedirle las disculpas a don Gregorio, porque hoy está expuesto a un manejo de una forma que no va acorde. A un manoseo, a un manoseo. Así es, y no va acorde con la categoría y el prestigio que tiene el maestro. Entonces, yo quiero pedir las disculpas públicas, ¿no? Carlos Univazo. Sí, mi pregunta justamente va orientada hacia ese tema, ¿no? El de Gregorio Pérez, que está cuestionado ahora por la administración de Carlos Moreno debido a unos temas presuntamente de prevención de salud. Porque ni siquiera se puede decir que esté enfermo, sino prevenir de que lo esté más adelante. Entonces, lo que yo quería preguntarte es, ya sabemos que entre las administraciones que son colocadas por Gremco y por SUNAT, va a haber un litigio que todavía aparece, va para largo, y la sensación que da es que por momentos van a tener ustedes la pelota y por momentos la van a tener ellos. En un caso supuesto de que la administración de Carlos Moreno tome el control del club y despida a Gregorio Pérez y traiga, como todos sospechamos, pensamos, que van a traer a Comiso, ya ayer he dicho, y ellos también lo saben, saben lo que yo pienso de que me parece impresentable Comiso, pero bueno, lo traen a Comiso. Y ustedes, como también es fácil suponer, más adelante vuelven a retomar el control del club, ¿ustedes traerían de vuelta a Gregorio Pérez por encima del técnico que temporalmente esté en universitario? ¿Le ratificarían la confianza a Gregorio Pérez? Mira, Carlos, hay una normativa, me parece que es la 006 de Indecopi, en el punto número 6, te juro que ya parezco abogado, en serio. Sí, y me acuerdo las normativas y las leyes y los reglamentos, hay ítems ahí, pero dice puntualmente acerca de el que pueda el administrador concursal elegido, el que pueda hacer contratos va a depender de su registro y de los registros públicos. Claro, y por ahora entonces Moreno no puede firmar el contrato como ningún técnico. Correcto, entonces la normativa esta de Indecopi, no es inventada, es una normativa de Indecopi, te deja claro el tema acerca de, ya con esta tacha, de si puede o no puede contratar, contratar gente. Entonces la pregunta yo iría un poco más allá, si no debió ser administrador, y más aún hoy Sunar ratificando eso de que no debió ser administrador, la pregunta sería, ¿ha podido haber despedido y contratado gente cuando recién ingresó? Entonces este es un tema que no es tan sencillo de responder, porque evidentemente acá hay un tema muy fuerte legal. Claro, porque todos los actos o todos los hechos actuados por alguien que nunca debió ser administrador tendrían que ser anulados. Es correcto. Complicado, complicado. Entonces, ¿cómo desciframos esta pregunta? Porque bajo esta premisa o estos documentos, porque son documentos probatorios, el señor nunca debió ser administrador. Sin embargo, se tomó la atribución de contratar y de despedir a una muy buena cantidad de gente. Muy bien, vamos a ir con la pregunta de Carlos Esquivel, vamos a extender hasta el final del programa la presencia de Jan Ferrari, porque hay muchos temas de abordar sobre universitario. Lumingo.com es la tienda online que ya tiene su sección de supermercado, te dejan los productos de primera necesidad en la puerta de tu casa, desde tres soles solamente el delivery, así que administres o no administres a la U, ya sabes que tienes que hacer tu pedido. Delivery. Delivery. Claro que sí, Carlos Esquivel. Ya, la U es un equipo grande, grande en todo sentido y lamentablemente también grande en problemas. Por eso es que estamos hablando de estos temas que no son futbolísticos, que a muchos nos gustaría hablar de fútbol, pero bueno, yo vuelvo un ratito con la deuda como para zanjar. En caso que el Poder Judicial le dé la razón a Grémico y que la deuda sea de 500, 50, 600 o 400 millones. Está el activo en Campomar. ¿Tú lo ves como una posibilidad que se pueda vender Campomar o es imposible para ti? Bueno, si me preguntas a mí, si me preguntas a mí como persona natural y ajena a esta situación, yo te diría que imposible vender algún predio. O sea, yo no vendería, vendería absolutamente nada. Porque ahí es donde justamente tiene que entrar la capacidad de gestión. Ahí es donde justamente tienen que ver la capacidad. Pero si durante 10 años no ha habido capacidad de gestión, ¿cómo pensar que va a haber capacidad de gestión de la noche a la mañana? Y si te dicen que con Campomar se podría prácticamente anular la deuda. Bueno, siempre aparecen personas que tienen capacidad de gestión. Y yo no creo que evidentemente Moreno sea una de ellas. Entonces, definitivamente acá lo que sí se tiene que hacer es, definitivamente, un business plan para poder a partir de ahí... Hacer una proyección. Un proyecto, un proyecto. Así es. O sea, esto no es tan complicado, sino que acá hay intereses particulares, que volvemos otra vez al problema inicial, intereses particulares que hacen de que esto digan, ah, ya, ok, vendamos y con eso solucionamos. Yo en algún momento puse un ejemplo, porque dije, hablan de gestión, hablan de gestión. Bueno, mi pregunta es, ¿les parece gestión adelantar facturas? Eso no es gestión. Sí, eso lo hace cualquiera, ¿no? Claro. Eso pones a cualquier persona a la cabeza de cualquier institución. A un estudiante. A un estudiante. A un estudiante. Y lo hace. Así es. Entonces, al final terminas con 11, 20, 18 facturas adelantadas. Y dices, acá está. Yo cumplí. Hay más mensajes. Perdóname, Carlos Álvarez. Rafael Pérez nos saluda desde Torino, Italia. Jordi Oré dice, universitario es un gran club. Debería ser vendido el club a empresas extranjeras que se acabe la corrupción. En fin. Lucite ZMR se debe limpiar el fútbol peruano de corrupción. Y Carlos Delgado pregunta si la U podría entrenar en sus instalaciones. Lo que nos ha dicho Jan Ferrari es que sí, que puede entrenar sus instalaciones. Fabián Arriaga también nos escribe. Podría ver acerca del préstamo de Luis Urruti. ¿Y los jugadores qué pasa con ellos? Más allá de Gregorio Pérez. ¿Los jugadores uruguayos vuelven Jan? Tienen que volver, claro. Los jugadores tienen que volver. Todos tienen sus contratos vigentes. Más allá del acuerdo que puedan haber llegado a tener. Que no sé exactamente a qué acuerdo habrán llegado con la administración de Moreno. Pero los jugadores todos tienen contratos y tienen que venir y ponerse a disposición del club. Muy bien. Sí, Carlos Univazo. Ahorita que acabo de escuchar eso. ¿Por qué tendrían que, si ya tienen el contrato, digamos, en forma? ¿Por qué tendrían que sostener algún acuerdo con Moreno? No me quedó claro ese punto. Porque esto vino a raíz de, no sé si se acuerdan, cuando Moreno sale a decir acerca de que iba a aplicar la suspensión perfecta. Entonces, a raíz de, ahí es que se generó un problema. Y donde el grupo de jugadores, mediante un comunicado, decían de que no lo reconocían como administrador. Y ahí es donde Moreno se acerca nuevamente al club. Y bueno, la historia ya, no voy a entrar en detalles porque a mí no me consta qué es lo que pasó. Pero bueno, al parecer llegaron a un acuerdo. Se solucionaron los problemas. Ese acuerdo, evidentemente, no fue mediante una suspensión perfecta. Entonces, este, los contratos están vigentes, pero seguramente este documento al que habrán llegado, lo están poniendo por encima del contrato y seguramente es lo que están, este, está prevaleciendo hoy, ¿no? Ellos tienen contrato, los tres uruguayos futbolistas, ¿hasta cuándo tienen contrato? Hasta fin de año. ¿Los tres? Los tres. Ok, no hay nada más que me... Todos llegaron a préstamo, en el caso de Dos Santos y el caso de Urruti. Y en el caso de Federico, Alonso, sí vino libre. Sí, vino libre, sí. Muy bien, pregunta final, Carlos Álvarez. Ya, con relación al campeonato, ¿sientes que esto puede perjudicar, digamos, entre comillas, el regreso de la U con resultados por este lío de las administraciones? ¿Cómo ves el nuevo sistema del campeonato, este que todo se juega en Lima, que el clausura sea en dos llaves, par y par? ¿Qué posibilidades reales le ves a la U, teniendo en cuenta que es protagonista y que está muy cerca de la punta? Bueno, el campeonato, el campeonato de apertura, al menos han dicho que se va a terminar, eso me parece que de alguna manera está bien. Luego, el sistema del campeonato para el clausura, digamos que han encontrado algún tipo de fórmula, que bueno, fórmulas han habido varias, a mí no me gusta, digamos, esa fórmula, pero bueno, se respeta. Es una emergencia también, ¿no? Sí, digamos que es una de las tantas alternativas que seguramente han evaluado y que bueno, la han propuesto y al final la han aceptado. ¿Cuál hubieras preferido tú? No, yo me guardo la opinión. En ningún momento me llamaron para dar algún tipo de opinión, entonces tampoco me parece correcto decirla abiertamente, porque si hubieran querido mi opinión, me hubieran llamado y hubiera dado yo una opinión que me hubiera parecido lo más objetivo posible. Pero bueno, es un punto de vista. Por otro lado, el hecho de que los equipos vengan todos a Lima, sí me parece que va a ser que es muy jalado de los pelos, porque sí hay equipos que lo pueden hacer, pero es el mínimo. No son la mayoría de los equipos de provincia que van a poder venir a tener un gasto realmente importante en cuanto a alojamiento, traslados, alimentación. 100 mil dólares al mes aproximadamente, 100 mil dólares al mes. Y a eso hay que agregarle todo lo que tienes que adaptar en función a un protocolo. Hoy me leí todo el protocolo y la verdad... 52 páginas. Lamentablemente yo no sé, o sea, más allá de que hayan citado a médicos, con mucho respeto, los médicos saben perfectamente en qué consiste todo este tema de la pandemia, pero este rubro no solamente tienes que poner a médicos, tienes que también poner a personas que conozcan el rubro como tal. Gerentes deportivos, de repente algún exfutbolista con capacidad para poder dar una opinión con referencia a la adaptación de este mecanismo. A toda la logística. Completamente. Tienes que poner gente que sepa de finanzas, porque esto no es tan sencillo de poner solamente médicos. Entonces hoy te dicen, tienen que recoger a los jugadores, no pueden ir dos jugadores en un mismo auto. Pero sin embargo dices, de lo contrario pones un bus para que vayan todos en el bus. Es una locura. Es un contrasentido. Yo tengo una... Antes de Carlos Univazo, Carlos Esquivel, para concluirlo tú. Sí, sí, sí. Jan, con todos los problemas que ha tenido la U en este año, yo creo que hay que también reconocerte la labor que has hecho en escoger a los jugadores. Me parece que tú eres el encargado de escoger a los jugadores y al entrenador, ¿verdad? Y has encajado a un equipo que está peleando la punta, que le ha ganado al compadre, le ganó Alianza y está por pelear el campeonato. ¿Qué tanta chapa de campeón le ves a la U en este año? Bueno, la verdad, bueno, gracias por el reconocimiento, porque la verdad que sí fue un trabajo durísimo el poder armar la estructura del plantel, del equipo y traer un entrenador de la categoría del profesor Gregorio. Y la verdad que apunté puntualmente primero a recuperar la esencia de la institución. Eso era lo que más me importaba, era recuperar la esencia, que otra vez el hincha vuelva a creer en su institución, en su equipo. Y eso, también con un toque de arriba de Diosito, hizo de que se empezara como se empezó. Tuvimos la suerte de ir a jugar con Boca, con Huracán, que eso también dio de alguna manera una imagen diferente a la institución. Y eso comenzó a generar credibilidad. Entonces, todo el trabajo que se hizo en todos estos tres a cuatro meses, fueron realmente muy, muy potentes, muy fuertes. Para que hoy el hincha haya vuelto a creer en la institución y vean hoy, como candidato al club. Yo siempre apunté a armar un equipo para salir campeón del campeonato peruano. A eso, en cuanto al tema de Copa Libertadores, queríamos pasar una primera fase hasta una segunda fase de repente. Pero no era el objetivo principal. Salir campeón de la Copa Libertadores, no, porque esto era un proceso. Última pregunta, Carlos Univazo, por favor. Sí, sí, dos muy rápidas, muy cortas. La primera, ahora que estabas mencionando el tema este de lo que es la organización del torneo, este sistema, todo en Lima. Se sabe que se van a usar solamente seis estadios. La U recibe algún beneficio por parte de la federación por ceder su estadio, porque se dice inclusive la U no va a ser local ahí, sino que van a rotar a los equipos. Y al parecer van a ser tripletes, dobletes, no sé. Es decir, se van a jugar una serie de partidos que no están, digamos, que no tienen que ver con universitarios de manera directa. La federación abona algún tipo de dinero al club por utilizar sus instalaciones de una manera casi expropiatoria, entiendo, ¿no? Porque no sé si les habrán consultado. Es imperativo, ¿no? Sí, es claro. Pero ¿hay alguna compensación económica por utilizar y de alguna manera desgastar las instalaciones del club? Esa es una. Y dos, en lo personal, hace algún tiempo yo había recibido algunas versiones, quiero confirmarlas contigo. ¿Tú tienes alguna posibilidad de llegar a la BIDENA a través de un puesto que se ha detenido por el tema este de la pandemia, de la gerencia de competencias? Y se decía que tú eras uno de los candidatos para ocuparla. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué tan verdad es aquello de que tú podrías llegar a la Federación Peruana de Fútbol a trabajar ahí? En términos resumidos, las respuestas, Jan, por favor. Ok. La primera, nosotros, la federación no reconoce a Solución y Desarrollo como administrador. Entonces no tenemos conocimiento absolutamente nada acerca de la utilización del Monumental. Y por otro lado, tuve una comunicación en algún momento, hace muchísimos meses, antes, me parece, de fin de año, del año pasado. ¿Más o menos? Fue más o menos, no, fue más o menos en diciembre que tuve una llamada, pero no, nunca llegamos a ningún acuerdo. A ningún acuerdo. A ningún acuerdo de nada, sí. Muy bien, Jan, te agradezco mucho por estos minutos que nos has brindado. Yo voy a formularte la última pregunta y también te pido una respuesta breve. Se ha sabido hoy que han sancionado a Álvaro Barco por expresiones presuntamente, bueno, que la federación y su directorio no tomaron bien. Y ni siquiera, tampoco lo dejaron entrar a la reunión que hubo de clubes. ¿Tú qué opinas con respecto a este momento de la federación, a las tomas de decisiones, a la sanción a Álvaro y a esta división que hubo en torno al tema también de los estatutos? Bueno, me da pena por Álvaro, porque Álvaro me parece una muy buena persona y me parece un buen profesional. A lo mejor se excedió en utilizar ciertas palabras que no van acorde con justamente el referirte sobre todo a la entidad rectora. O sea, en ese sentido me parece que ahí tuvo un pequeño error, pero tampoco creo que sea un error en el cual hay que ser radicales en la sanción. Suspenderlo cuatro meses, ¿no? Lo han suspendido cuatro meses. Sí, cuatro meses. Me parece que ha sido excesivo. La sanción me parece que ha sido excesiva. Por otro lado, en cuanto al tema del manejo, me parece que inicialmente se había visto una reestructuración dentro de la federación y creo que lo estaban tratando de encaminar de buena manera. Y bueno, ya después un poco se ha paralizado, se ha frenado y bueno, ya no se ha podido haber visto más porque pasó todo esto de la pandemia y bueno, ya no se puede volver más, digamos, en cuanto al tema de gestión dentro de la federación. Entonces, digamos que seguramente ahora que se reinicie todo el tema del accionar de la federación, iremos viendo a lo mejor ciertos cambios o ciertas tomas de medidas en favor, esperemos, del sistema del fútbol. Gracias, Jan Ferrari. Un placer haber estado contigo. Gracias a mis compañeros en la mesa, los de producción. FullDeporte.pe a través de Depor llega mañana otra vez, 5 en punto de la tarde a través de YouTube y de Facebook. Síganos en nuestras redes. Jan, un abrazo. Y a ustedes, compañeros, muchas gracias. Chao a todos. Chao, chao, Carlos. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.